Mauricio Ortega ya está listo para los Olímpicos de Río 2016, consiguió su marca en República Checa, ya lo había intentado varias veces hasta que lo logró. Una competencia aquí en el país de República Checa, en la ciudad de Jablonek, Nacnisú, logramos el objetivo, uno de los grandes objetivos que teníamos en nuestra carrera como deportistas, y es hacer la marca para clasificar a los Juegos Olímpicos. Ortega aprovechó para agradecerle a tanta gente que está detrás de esa marca, y feliz por su nuevo objetivo en su modalidad. Me sentí muy contento, sinceramente pensé solamente en disfrutar de la competencia, en dar lo mejor de mí, me encomendé siempre a Dios, que nació el guía de mi camino, y esperemos seguir dando triunfos y frutos para nuestro país, dejando a la bandera en lo más alto. En dos meses Ortega estará en Brasil, pensando en que puede seguir dejando en alto el nombre de Colombia. Oh yeah, no y...